Hola, buenos días, soy Claudio de Clavo Asesor. Hoy os presentaremos un piso que se ha entrado a la venta en Poblenou. Estamos en el Carré Lope de Vega. Es una zona fantástica de Poblenou, como podéis comprobar, grandes parques, grandes jardines y aquí a mi izquierda tenemos el mar. Acompáñame y lo descubrimos juntos. Gracias. Perfecto, vamos a descubrir este magnífico piso. Bueno, entramos, os enseño la puerta principal de entrada y aquí tenemos el recibidor. Perfecto. Una vez entramos el recibidor, aquí tenemos un cuarto de baño con plato de ducha, como podéis comprobar, un baño muy, muy amplio. Y aquí está el comedor. Un comedor fantástico, súper exterior, con dos ambientes. Mira qué comedor más bonito. Perfecto. Veníamos por aquí, tenemos la cocina. Una cocina totalmente exterior, como podéis comprobar también. El piso tiene parquet, aire acondicionado por conductos, calefacción. Aquí tenemos el balcón con las vistas espectaculares. Perfecto. Bueno, como os he comentado, tenemos aire acondicionado por conductos. El piso tiene tres habitaciones y dos baños. Un baño lo hemos dejado aquí, que os lo vuelvo a enseñar. Tenemos aquí el baño con el plato de ducha. Muy bonito el piso. Cuando entramos tenemos dos ambientes. Hemos entrado y nos hemos ido aquí a la zona comedor, cocina y un baño. Perfecto. Correcto. Y ya tenemos otro ambiente, que sería el ambiente de noche, más íntimo, y está muy bien delimitado, que sería la zona de noche. ¿Qué tenemos en la zona de noche? Tenemos la habitación de matrimonio, con su baño en suite, como podéis comprobar. Esta habitación da salida a un pequeño patio, un patio fantástico, además de verar, en la cual nuestro cliente ha hecho aquí un pequeño despacho, un trastero de despacho. Mira qué bonito. Hemos hecho aquí la zona, una zona de despacho. Es un cielo abierto y que tiene muchísima luz y muchísimo oxígeno, como podéis comprobar. ¿Vale? Ahí está, es la habitación de matrimonio. Os vuelvo a enseñar la terracita, os la vuelvo a enseñar. Venga, perfecto. Y ahora tenemos dos habitaciones, una más individual y una completa. Venimos por aquí. Aquí tenemos una habitación fantástica, con muchísima luz, como podéis comprobar también. Bien, y aquí tendríamos otra habitación individual. Mirad que habitación es más hermosa, es una gran habitación individual. Bueno, pues lo repasamos. Tenemos aquí una habitación individual. Otra habitación. Habitación de matrimonio, con esta terracita y su baño en suite, como habéis visto. Y una cosa muy bonita, aquí tenemos la entrada, ese es el recibidor. Y a partir de aquí tenemos el otro ambiente familia, en el cual tenemos este baño con el plato de ducha. Salón, salón comedor, con la cocina. Bueno, y acabaríamos en este balcón tan bonito. Espero que este magnífico piso os haya gustado. Si queréis más información, nos podéis llamar al 697-75-8998 o bien entrar en www.clavosesos.com. Gracias.